Música Según los expertos estamos frente a un despertar del cine centroamericano y dicen que se abre un espacio en América Latina Bienvenidos a Claves y esta es una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y la televisión de El Salvador, TVES Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación me acompaña hoy Vanessa Zelaya del canal salvadoreño Gracias Gonzalo, bienvenido, un placer contar con tu presencia en El Salvador y te invito a que inmediato conozcamos a los invitados de este día Le damos la bienvenida a André Gutfreund Él es el único centroamericano ganador del Oscar de la Academia por la producción de la película en la región del hielo en 1977 Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos Gracias También le damos la bienvenida a Ferran Kaum, director del Departamento de Audiovisuales de la Universidad Centroamericana UCA, bienvenido Muchas gracias También queremos agradecerle su presencia a Oscar Orellana, documentalista, bienvenido Gracias Y finalmente queremos agradecer que nos acompañe Francisco Quesades, productor y director de cine, bienvenido Un gusto estar con ustedes Gracias también de mi parte Y el cine centroamericano ha alcanzado cada vez más un merecido reconocimiento ¿Cuál es la realidad del séptimo arte aquí en la región centroamericana? En documentales tenemos ya una trayectoria bastante larga de documentalistas excelentes que se entrenaron en escuelas de cine en Argentina, en Cuba, en San Antonio de los Baños, en México que han tenido ya presencia en festivales internacionales Solo recientemente hemos empezado a trabajar la ficción Tenemos algunos ejemplos en los 40, en los 50 de algunos trabajos pero solo ahora con la revolución tecnológica que hace posible que muchos puedan expresarse de una manera que antes no se podía Entonces tenemos ahora ya la unificación de todos los gremios necesarios para poder contar las historias que se tienen que contar Tenemos un pueblo muy cuentista La región también tiene muchos cuentos que se deben contar Tenemos escritores excelentes que debemos adaptar Y los escritores nuestros están haciendo guionistas a través aún de cursos por la internet, por ejemplo Así que tenemos ahora una explosión de actividad que me tiene a mí y a nosotros muy optimistas sobre el futuro del cine no solo salvadoreño pero también centroamericano Conociendo esta perspectiva de cómo se encuentra el cine centroamericano creo que es muy interesante conocer cuál es la propuesta ¿Cuál es la propuesta audiovisual que tiene Centroamérica? Teniendo en cuenta que también somos una región que está bajo el dominio del cine norteamericano Yo creo que aquí hay un elemento claramente que ha señalado Andrea ahora que es un poco por primera vez empezarse a expresar a revisar un poco los pasados recientes Y yo creo que poco a poco, y eso es lo que está centrado más en los documentales Entonces yo creo que reconocerse, redescubrirse, reformularse en lo que nos ha pasado como región cada país con su particularidad yo creo que es lo que está aflorando ahora El reto será cuando ya poco a poco esto ya se vaya consolidando y que vaya aflorando entonces nuestro presente o sea, nuestras experiencias propias de ahora cómo movemos las emociones, los sentimientos la cotidianidad, digamos, la desesperanza, etc. Entonces yo creo que estamos ahora pasando por el revisarnos nuestro pasado reciente pero la tendencia ha de ser encontrar nuestro presente y que aflore, ¿no? Pero eso todavía, yo creo que todavía no hemos llegado El portal de cine centroamericano está hablando de 11 producciones en el área de Centroamérica El problema del cine regional está dado fundamentalmente a la falta, desde mi criterio, ¿no? a la falta de una industria y a la falta de todas aquellas posibilidades que generan un despegue y un desarrollo un desarrollo del medio como tal Hispano Durón es un investigador y cineasta hondureño que recientemente acaba de travenar una tesis con mucha ayuda de Lourdes Cortés que es un referente a nivel centroamericano también del cine, ¿no? donde él plantea de que se da un despertar del cine centroamericano a partir más o menos del año 2005 o 2006 Ah, recién Recién Pero además de eso siempre se ha dicho últimamente que el cine centroamericano no se ha desarrollado no ha alcanzado otros niveles porque muchos lo consideran un cine artesanal El documental ha sido un fuerte hasta ahora de los cineastas de América Latina pero ¿dejó de ser artesanal el cine? ¿Va caminando en otra perspectiva? ¿También en los documentales? Sí, la formación que hemos tenido las capacitaciones hay festivales que vienen a El Salvador a Centroamérica hay directores, hay actores, hay realizadores hay una constante preocupación en unos países más fuertes que en otros pero sí se tiene se cuenta con cineastas calificados, formados académicamente con un potencial creativo muy bueno y podemos ver que se está produciendo tanto en documental como en ficción producto de muy buena calidad en animación también tenemos una cantidad que lógicamente como decía Francisco en los últimos años, la última década hemos visto ese florecer, ese renacimiento y dejar de aquel cine artesanal que se producía incluso con bueno, en un momento con película con films, en otro momento con video pero ahora con la llegada de la tecnología pues eso ha facilitado y ha enriquecido que este potencial creativo de tanto joven, tanto cineasta pues comience a aflorar lógicamente hay de todo se produce de todo desde cosas de muy buena calidad hasta cosas también con término medio siempre hay un producto artesanal pero la mayoría y una buena cantidad pues podemos decir que estamos dando pasos importantes y eso en algún momento puede ser reflejado por ejemplo bueno, en el trabajo que se hace y que se muestra en el festival centroamericano también ahí hay es un termómetro de lo que está teniendo Centroamérica en esta materia ¿cómo se encuentra Centroamérica en la producción audiovisual a nivel internacional? bueno, yo creo que ahora poco a poco va a empezar a salir o sea, André acaba de venir de una presentación en Estados Unidos del primer largometraje salvadoreño en este caso con un gran éxito no sé si querrías compartir la experiencia sí, es la primera película salvadoreña largo ficción que ha sido invitada a un festival de prestigio de cine latinoamericano en Washington DC del AFI American Film Institute a donde participaban 30 películas de todas partes de Latinoamérica y el gerente del festival me dijo a mí que Mala Crianza que es esta película fue el hit del festival es decir, es ya abrir la puerta a la credibilidad que necesitamos nosotros para que aquí se tome en serio el cine de ficción como una inversión y no una diversión así que y eso es de parte del gobierno y también de la empresa privada y eso era el objetivo así que cuando llegamos habían 200 asientos que se habían vendido para la noche del festival 450 personas adentro de un teatro para 400 añadieron otra exhibición por la por la recepción que tuvo y eso enseña también que tenemos a una comunidad centroamericana afuera que tiene ansia de ver algo bueno y ver a su país y también algo de calidad en un festival como ese para que puedan verse esto como como algo que pueda tener éxito a nivel país para que se pueda desarrollar la mini industria de cine que el país merece y con la ayuda de gente como Francisco y otros el impulsar la ley de cine por ejemplo para que podamos tener como ejemplo República Dominicana Panamá para que podamos hacer lo mismo aquí en créditos fiscales en los aportes que se necesitan para crear esa industria que nuestro talento se merece falta mucho por hacer no solo de parte de los profesionales de este arte sino que también por parte de las autoridades por parte del gobierno por parte de las universidades por parte de las instituciones estamos al principio de eso Andrés tú ha sido el primer centroamericano que recibe un Oscar podemos pensar que el festival de cine de ustedes es una cuna de nuevos Oscars es una plataforma para proyectar nuevos creadores a ese galardón a ver en el festival de cine Icaro acá en El Salvador por ejemplo toda la gente que participa en él siempre lo vive como el primer peldaño como la primera ventana que uno aborda hacia afuera y se mantiene a nivel regional pero por ejemplo el festival Icaro tiene presencia tiene una muestra en Nueva York y otra en Miami y se está negociando para hacerla en México también entonces de alguna manera sí que se vive como el primer digamos eslabón la primera ventana para salir y la segunda cosa es que ahora por ejemplo se ha nombrado al catedrático Ricardo Valdovinos como el director del festival Icaro y con él estábamos hablando de manejar que no podemos rebajar el nivel de calidad es decir cuanto más exigencia tengamos cuanto más serios y si me permite la expresión cuanto menos paternalista sea el festival a mí me parece que podemos construir referentes de calidad y referentes de trabajo en equipo si esto se da digamos que la mentalidad creativa la capacidad de propuestas se irá abriendo y empezaremos a ver ya no un peldaño sino el segundo o el tercero y iremos creciendo perdón que te interrumpa pero hay una referencia generalmente en Centroamérica a los Estados Unidos también en este campo tú eres europeo estás aquí trabajando en Centroamérica ¿cómo es la relación del cine centroamericano con Europa? a ver para mí tristemente hay que decir que es admirado lo poco que se conoce pero es muy desconocido digamos tanto el cine más contemporáneo como el cine más clásico porque realmente la sombra norteamericana es como muy larga y muy grande entonces yo creo que aunque hay esfuerzos desde la cooperación española o la alianza francesa las embajadas alemanas etcétera se nos queda corto digamos hay poca incidencia digamos o menos de la deseada no para enseñarles qué sino para enriquecer esos referentes entonces yo creo y al revés también pasa lo mismo lastimosamente hay muy poca presencia hay pocos canales digamos de la presencia del cine centroamericano en Europa en Europa es súper desconocido el cine centroamericano y yo ya me está picando un poco los dedos de que con el Festival Ícaro podíamos jalar alguna muestra y llevarla para Europa porque está bien que estemos en México está bien que estemos en Estados Unidos está bien que se conozca es necesario como decía pero también es necesario que se conozca y además quizás traer también algunas muestras de cine europeo ya se está haciendo de hecho el Festival Ícaro del año que viene el país amigo será Francia ya estábamos negociando con ellos para que traigan una muestra traigan a un director y si podemos también queremos traer un actor porque también hay que ver hay que poder tener esa experiencia de tener algún actor famoso digamos y que la gente tenga esa capacidad de dialogarlo con él y ver cómo es el oficio escuchando sus palabras me llama un poco la atención de conocer porque Europa se ha caracterizado por un tipo de cine y en Centroamérica vemos una división un poco marcada los países del Triángulo Norte más documentalistas y hablamos de Costa Rica un poco más guiados hacia la ficción Costa Rica de Panamá ¿por qué se debe esto? ¿qué tiene la región centroamericana que en algún momento los temas sociales o el trabajo de documental apunta más a la realidad que vive la región? bueno yo pues partiría diciendo de que es la necesidad de contar historias de realidades propias Nicaragua tuvo durante los 80 un instituto de cine con mucha producción cinematográfica a nivel documental y a nivel ficción inclusive coproducciones con España como fue Sandino coproducciones con México en Estados Unidos con Cuba Walker que lastimosamente se perdió durante los 90 pero quedó ese nicho de cineastas trabajando mucho documentalismo y metiéndose un tanto a la ficción ahí tenemos La Yuma como una de las últimas películas nicaragüenses en el género en el género ficción El Salvador y me voy a ir un poquito para atrás también tiene sus referentes yo discutiría un poco si el cine es artesanal o no es artesanal en nuestro medio el cine como lenguaje y como su forma de hacerlo bueno se trabaja y se ha venido trabajando quizás con algunas limitaciones por la falta de industria por la falta de escuelas por la falta de formación pero tenemos referentes como David Calderón con los peces fuera del agua de que es una narrativa de la época y es una película de época de los 70 tenemos películas de ficción en Costa Rica de Oscar Castillo de los años 90 de los años 80 regresando un poco bueno Costa Rica ha tenido y Panamá han tenido creo yo más posibilidad de crecer más rápidamente al nicho del cine ficción del gregometaje en ficción Guatemala tuvo su oportunidad a partir del surgimiento del ícaro verdad del 98 del 98 y 96 es la primera película larga en Guatemala que es El secreto de Neto o El silencio de Neto perdón El silencio de Neto que es la primera película larga que se da en los 90 que era difícil producir en los 90 y que arranca con Ícaro genera toda una serie de producción interna dentro de Guatemala tenemos Las Tres Cruces Poblado Próximo Gasolina Marimas del Infierno que son películas de ficción Honduras tiene un par de películas tiene Amor y Frijoles Costa Rica como ya lo mencioné está produciendo bastante Panamá ha estado produciendo bastante yo diría de que un poquito quizás nosotros como El Salvador nos hemos quedado un poquito relegados a nivel de la ficción este año en El Salvador solo se han producido dos ficciones se han producido dos ficciones de dos géneros totalmente diferentes pero no podemos excluirlas como tal el documental creo de que en el Triángulo Norte si lo vamos a ver así El Salvador Nicaragua Honduras se ha desarrollado más precisamente porque hemos tenido procesos sociales más convulsos creo yo y de ahí la necesidad de contar esas historias y que bueno fue que las hayan podido contar y que las hayan podido grabar y que hoy día muchos puedan ver qué pasó realmente gracias a esos documentales pero no sólo el conflicto social ha sido parte de los documentales y ahora queríamos decirles que hemos preparado una pequeña muestra de cuáles son los temas que aborda el documental aquí en Centroamérica les invitamos a verlo Centroamérica ha desarrollado con fuerza la producción de cine documental se han abordado con mucha intensidad y especialmente temáticas que ilustran problemas relacionados con pasados conflictos armados también temas de tipo social y el retrato de sectores o minorías tradicionalmente excluidas de la pantalla grande que la realidad impacta más que la ficción ha sido un referente permanente del cine centroamericano estas producciones han catapultado a toda una generación de cineastas que han recibido múltiples galardones a nivel internacional al parecer en diversas regiones se están adquiriendo importancia otros temas por ejemplo los temas transexual o las relaciones de pareja en otro sentido el tema de la mujer ¿cómo se manifiesta eso hoy día en el documental y en general en la perspectiva de nuevos temas para el cine centroamericano? bueno efectivamente el documental se ha nutrido de esta realidad el documental vive de esta amalgama de este abanico de situaciones que rodean nuestros países y pues ahí se abordan se identifican temas de desarrollo temas de medio ambiente de equidad de género temas que tienen que ver mucho con derechos humanos con muchas injusticias sociales que se viven con muchos problemas también de carácter sociales regionales tú ya mencionabas algunos como la migración hay temas que tienen que ver con la dignidad de los derechos de sectores tradicionalmente excluidos hay una riqueza documental producida de muy buena calidad muchos de estos documentales ganadores de una cantidad de premios a nivel internacional y eso refleja el producto que se está realizando en esta zona esa preocupación también por abordar estos temas por denunciarlos por ponerlos en la palestra por generar debate y que el cine motive también como un agente de desarrollo para abordar este tipo de temáticas aparte de la producción documental como tal pues también hay un objetivo digamos de desarrollo social que pretende visibilizar estos temas y por lo tanto abordarlos para tratar de irlos corrigiendo cuando a veces se habla del cine en este caso cuando se habla de este tipo de documentales hay algo que se contrapone André y es el momento del público que se capta porque hablar de la realidad social no es para el consumidor común y corriente como lo decía el inicio estamos bombardeados del cine norteamericano que trata una temática más subreal que público conquista esta propuesta de Centroamérica bueno yo creo que el objetivo al principio es que los cineastas sienten la necesidad de expresar lo que el gobierno los gobiernos no están haciendo para solucionar los problemas quiere decir viene de atraer atención y el activismo necesario para poder cambiar la sociedad para que esos temas se liden a nivel ya de administración entonces muchas veces ya que uno no puede ser profeta de su propia tierra y no solo en nuestra región lo que al lanzar esto para afuera muchas veces eso causa la presión desde afuera para que las cosas puedan cambiar adentro entonces ya que el cine fácilmente se exporta y fácilmente se puede compartir en otras sociedades entonces esos festivales y esa atención que se le brinda afuera que no se le está brindando adentro a veces puede causar los o impulsar los cambios necesarios para que se lidien con los temas así así que yo creo que el objetivo muchas veces de los cineastas no es necesariamente el público en El Salvador por los salvadoreños por ejemplo sino que la necesidad de compartir nuestros problemas con el mundo para afuera para que eso tenga la influencia necesaria para cambiar la sociedad en la manera en que se necesita cambiar pero también es cierto que el cine tiene que reflejar de alguna forma la realidad de la nación en la cual se desarrolla de hecho la guerra marcó durante muchos años al cine local precisamente porque la guerra era todo en algún momento luego hemos vivido un proceso de democratización en la región y tenemos incluso una situación concretamente aquí en El Salvador donde un líder guerrillero es hoy día presidente electo es decir había un cambio enorme aunque no siempre eso se traduce en un cambio en las condiciones de vida de la gente ¿cómo impacta la nueva realidad y cómo el cine o los cineastas están viviendo este momento en que nos encontramos y cómo eso es material virgen para el cine del futuro centroamericano? yo creo y ya se mencionó lo mencionaba Andreno hay un montón de historias y de cuentos que todavía que todavía están por contarse ¿no? el cineasta al estar inmerso en su propia realidad ¿verdad? va a tratar como tú lo mencionabas de estructurar historias y contar historias que se amalgaman con esa realidad para mí un poco los conflictos vienen siendo no las posibilidades en la actualidad no las posibilidades de comenzar a hacer sino de cómo al hacer ¿verdad? cómo al meternos a ese proceso ya de producción un poco a más gran escala ya este año creo que Ícaro reunía 46 piezas entre cortometrajes y documentales ¿verdad? si nos falta el largo ahí meternos a largo como país ¿no? con más fuerza el gran conflicto va a comenzar a ser cómo contar esas historias para que nuestro pueblo para que nuestra población para que nuestro público comience a verla y además quizás con lo que tiene universal porque el problema de las transiciones políticas los problemas que se han resuelto o no el tipo de democracia que tenemos en El Salvador no es una cuestión exclusiva de Centroamérica la falta de participación política los problemas que plantea la juventud entonces quizás en ese sentido preguntar a a Ferran si de alguna manera las directrices del festival no debieran también aportar en esa dirección para incentivar a que se desarrolle ese tipo de trabajos a ver el yo hago una reflexión que no se están de acuerdo los compañeros pero a ver la realidad que vive Centroamérica y El Salvador también digamos está lleno de urgencias históricamente ha habido urgencias y el cine que se ha hecho es un cine de urgencias un poco la reflexión que se hacía del cine documental etcétera entonces eso es muy bueno porque es fresco impacta es necesario cambia pero también hemos pagado un precio muy alto que nos ha faltado de repente el sosiego digamos para reflexionar y plantearnos decir esos valores universales porque el cine en el fondo siempre se compromete con esos valores universales entonces tanto aplicados a la región y aplicados a cada uno de los países pero en el fondo tiene que ser esa reflexión esos aportes universales entonces si somos capaces de poner esa pausa ese tempo digamos de repente podemos estar reflexionando y proponiendo piezas de cine obras de cine guiones de producción con una factura como más generosa más sosegada y tal vez más densa con más calidez con más calidad no tan apresuradas no tan urgencias no tantas urgencias el festival y claro en ese sentido lo que estamos buscando es que no que intentar generar una reflexión alrededor del festival durante todo el año que permita de alguna manera ir agarrando ese tempo de los grandes temas esa vocación más universal del cine que nos permita servir a la realidad del país pero desde una visión un poco más densificada en contenido un poco más pensada las ideas el guión no es el primero que te sale de repente el guión lo tienes que ir mascando tienes que ir madurando tienes que ir proyectando y así se va encontrando una narrativa propia una narrativa como más acorde al presente actual y tal vez de esa manera consigues mayor impacto Ferran cuando habla acerca de esto y sobre la producción que se hace porque evidentemente en Centroamérica se ha producido mucho acerca del contexto social de los temas pero que hay de la plataforma que hay de la plataforma regional y de la plataforma latinoamericana y de la plataforma mundial que debe de existir para ser una ventana para poder proyectar estos materiales pero si permites antes de hablar de la plataforma quiero tomar la cosa de Francisco que tú le has hecho la pregunta antes de decir el triángulo norte y Francisco ha señalado una cosa muy importante o sea que Costa Rica Panamá tienen ya un pozo tienen una legislación tienen un qué que permite esos tempos entonces no es casualidad que la ficción esté naciendo y se esté densificando más en la parte sur en cambio en la parte norte estamos un poco más limitados y aquí ya tocó las plataformas digamos pero estamos más abocados a esas urgencias por las coyunturas del momento que se ha vivido entonces hay una lógica del ecosistema audiovisual alrededor del creador alrededor del director productor etcétera que condiciona de alguna manera no digo la agenda temática pero sí que el modo de abordar la realidad el modo de codificar o de mostrarse pero en lo que se refiere a plataforma el problema que tenemos es con todo lo excelente que se ha hecho para investigar lo que se tiene que investigar y también expresar de los problemas que tiene la sociedad encontrar un lugar que los enseñe que los comparta es difícil en nuestro medio la televisión pública de la manera en que era antes ahora es mucho más limitada la televisión privada no enseña lo que están haciendo esos cineastas las cadenas de cine también no van a enseñar la mayoría de esos trabajos entonces nuestros cineastas tienen como plataforma para compartir sus preocupaciones y sus expresiones afuera son los festivales que presentan esa cosa el festival ambulante creo yo que es el único festival y con el ícaro también que se enseñan los cines comerciales nuestros para poder compartir y esto no será que aquí se tiene que hablar ya del tema de la industria de la industria del cine porque evidentemente no existe una industria en Centroamérica y Latinoamérica ha estado en la clandestinidad cuando hablamos de cine y hasta los últimos años ha surgido con materiales cada vez de mayor calidad ¿será que la industria es el tema? bueno, lo que dijo Francisco que en otros países tenemos más que lo que tenemos aquí parte es industria parte recordemos de que vivimos en una región que ha vivido una transculturización ¿verdad? desde el norte y que ha acostumbrado a nuestros públicos a ver materiales facturados ¿verdad? desde la gran industria de Hollywood eso limita la parte del cine europeo y eso limita a nuestro espectador digo limita a nuestro espectador porque está más acostumbrado al cine industria y cuando le quieres presentar cine arte entonces él es un poco renuente yo diría pues porque por otras experiencias que en mi caso se han dado cuando montamos unos talleres en la escuela Mónica Herrera no llevábamos los cortometrajes a los cines ¿verdad? los cines estaban abiertos ¿verdad? a pasar los cortometrajes ¿qué te decía el cine? mira yo te lo pongo pero si después de una semana no me mantienes una X cantidad de público yo te lo saco ¿no? en ese momento se dio la discusión con una de las distribuidoras y le decíamos bueno ¿y por qué El Salvador no viene más cine latinoamericano? tanto buen cine argentino colombiano ¿verdad? sureño ¿no? europeo ¿no? y nos decía no nosotros como distribuidoras los tenemos el problema es que ¿verdad? el espectador no va a ver este tipo de películas si me permiten en esas discusiones estaba sorriendo en Panamá la primera película larga chance que es una comedia y la persona que estaba distribuidora me dice mire tengo esta película panameña la vamos a poner en Cinemarca y efectivamente la pusieron y a la semana la quitaron porque ¿qué falló? la publicidad que era una película panameña o que era una película que no competía con la gran industria entonces de fondo los cineastas los cineastas a nivel regional tenemos una serie de problemas entre ellos que no hay industria ¿verdad? entre ellos de que no hay una comprensión global quizás Costa Rica es el más adelantado que no hay una comprensión global de que el cine como tal es una forma de generar réditos económicos ¿verdad? los estados lo ven limitado a ese nivel entonces ahí es donde comienzan a darse los sesgos la cosa es saber qué se puede hacer para cambiar esa realidad ese es quizás el aspecto el aspecto central por una razón muy simple sin duda alguna cuando los países entienden que tener escuelas de cine que formar profesionales técnicos de llevar adelante festivales de hacer un aporte a la industria cinematográfica están aportando un capital al desarrollo de la nación muy grande entonces yo de repente pienso que los cineastas y la gente que está trabajando en cine está tan ocupada en cómo diablos sobrevivir en cómo diablos salir adelante con su trabajo que no tiene la capacidad para convencer a la sociedad de esta importancia y los políticos no lo hacen y cuando llegan al gobierno incluso los que son más progresistas no entienden que hay tareas fundamentales que van desde la formación de escuelas a tener una televisión pública que en la mayoría de los países especialmente en Europa es la base para la exhibición del cine nacional pero solo para dar un poquito de perspectiva a lo que estaba diciendo también Francisco yo siempre asume de que el problema por ejemplo del malinchismo nuestro que sufrimos es un problema regional pero cuando fui a San Antonio Los Baños y di un taller allí en Cuba conocí yo a la productora de Secreto de Tus Ojos y dijo que cuando salió Secreto de Tus Ojos en Argentina nadie fue cerrado después de cinco días la nominaron al Oscar empezaron las grandes filas para ir a ver la película ganó el Oscar dos años diez teatros estaquilla así que eso de no que nuestros públicos no valoran lo nuestro y valoran lo que viene de afuera porque de ahí viene la validación que yo pensaba que no era un problema suramericano sino que solamente un problema con el cual nosotros íbamos a tener que lidiar y tenemos que lidiar no es así así que es una una un problema pues que tiene que ver con ya con psiqui verdad de nuestra pero tiene que ver con toda la región con toda Latinoamérica no solo nuestra yo quería agregar ahí de que efectivamente esta este escenario tan complejo o adverso parecería que se va a ir ganando pero son muchos los actores que tienen que ser parte ya Andrés mencionó en un momento la responsabilidad de los gobiernos la empresa privada las televisoras públicas de hecho por ejemplo yo quiero felicitar a este canal a la televisión del salvador porque es un aliado del festival ícaro por ejemplo entonces el festival ícaro desde hace unos años transmite por medio de este canal de televisión una muestra de ese cine hay gente que no puede ir al cine hay gente que no puede ir al teatro a proyecciones especiales entonces este canal ha abierto un espacio durante una semana pues que transmite esa oferta y también entiendo que desde este canal se está ya produciendo documentales se acaba de terminar un documental sobre la biografía digamos de Monseñor Romero y se están abordando otro tipo de documentales que creo que algunos pasos se van dando y algunas oportunidades se van generando para sumarnos a este esfuerzo pues de ir ganando un espacio y de que bueno el cine en Centroamérica pues vaya llegando a otros sectores ¿no? es una lucha un poco desbalance no un poco muy desbalanceada pero creo que algunos intentos pues se están realizando ya en Centroamérica se dio una lucha bastante fuerte y tenemos el caso de Costa Rica que impulsó un marco normativo que permitía proteger y hacer leyes que regularan la producción de audiovisuales pero fue una lucha campal entre las distribuidoras y entre ese marco normativo que se permitía impulsar para poder proteger la producción audiovisual nacional ¿qué se debe de hacer? ¿qué es lo que falta en estos países para proteger esa producción audiovisual? bueno yo creo que aquí hay que ser consciente de que en un marco democrático pues tiene que haber una serie de herramientas y actores que tienen que confluir en propiciar este tema lo que pasa es que tiene muchas aristas ¿no? que si es un negocio que si es una creación que si es una diversión que si es un tema de más creativo y de visión estética y artística entonces la idea para mí es que yo creo que hemos de tener claro el gremio que estamos involucrados de una manera u otra en la producción audiovisual y cinematográfica hemos empezado a olvidar un poco los egos y hemos empezado a un poco a pensar en colectivo para afrontar varios retos uno es estimular una clase política y unos marcos digamos del Estado de formaciones del Estado de repente cortoplacistas o electoralistas o lo que sea hemos de saber estimular y abrir un poco las mentes para que puedan ordenar las cosas también yo creo que hemos de ser quitarnos un poco los egos y pensar más en equipo porque es verdad que el espectador pues cuando ya sabe y tal va al cine y es emocionante ver como la clausura del festival y caro pues se llenó y quedó impactado pues por la movida que había ahí dentro pero también hay que entender que los espectadores sobre todo los más jóvenes tienen otros usos de lo audiovisual y hay otras plataformas hay otros soportes otras maneras de reproducir otras maneras de compartir o de consumir entonces hemos de también pensar los que estamos involucrados en eso de cómo abrimos la puerta a estas otras maneras es comenzar a ver gana gana que gana la empresa privada si le comienza a apostar al cine que gana el gobierno si le comienza a apostar al cine que ganan los cineastas si comienzan a trabajar de manera armónica y como tú lo mencionabas apartando un poco egos para que juntos logremos elaborar ese trampolín que permita más producción de mayor calidad y que poco a poco el público nuestro la vaya a ver ahora muchas películas la gente la va a ver por morbo o porque son buenas o porque quiero ver cinearte cada uno de nosotros es espectador y no necesariamente cada vez que vas al cine quieres ir a ver cinearte o una película de director de repente quieres ver una comedia ¿no? ¿verdad? al final a la gente le gusta verse ¿no? le gusta verse y para apreciar un poco como es la realidad del cine ficción que está también naciendo en Centroamérica hemos preparado de nuevo una pequeña presentación que nos habla de esta temática en Centroamérica países como Panamá y Costa Rica sobresalen por la producción de cine de ficción esto es un reflejo de sus economías más consolidadas lo que les permite contar con escuelas de formación cinematográfica y una legislación que promueve e incentiva la producción y facilita el trabajo de los creadores el resto de países centroamericanos ya han dado sus primeros pasos en la producción de cine de ficción pero esta es una materia por consolidar la producción cinematográfica de ficción implica mayores costos en comparación con el cine documental los cineastas argumentan que tanto la empresa privada los gobiernos y la ciudadanía en general deben apostar por motivar a la industria cinematográfica a la que se augura un brillante futuro y todo esto cuando indudablemente estamos viviendo un mundo actual en el cual las nuevas tecnologías permiten un trabajo mucho más amplio y el nacimiento de nuevos cineastas por ejemplo a nivel comunitario ¿cómo se ve esa realidad aquí en El Salvador? a mí una de las cosas que me ha emocionado mucho desde que yo llegué son las ONG que llevan equipo a todas partes del país incluyendo a pueblos a donde los muchachos los adolescentes no han tenido ni la oportunidad de ir a un cine en su vida les enseñan cómo utilizar el equipo les dejan el equipo y se juntan grupos de 10 a hacer cine para expresarnos a nosotros cuáles son sus preocupaciones cuáles son sus críticas cuáles son es un ejercicio en una voz que lleva a democracia que acerta que refuerza la democracia porque esos muchachos van a votar y la otra cosa es nos deja descubrir talento entre ellos han habido adaptación para ficción y hemos descubierto talentos para el futuro del cine ficción salvadoreño al mismo tiempo talentos para el cine ficción y en una América Latina donde el cine ha alcanzado un alto nivel en los últimos años donde se ha pasado del cine documental al cine ficción donde se cuentan grandes historias ¿cuál es la realidad del cine latinoamericano incluyendo naturalmente la experiencia de ustedes aquí en Centroamérica? ¿cuáles son las perspectivas del cine regional y cómo impacta ese cine latinoamericano a la realidad centroamericana? bueno a nivel regional yo creo de que cineastas de la región tienen que trabajar más para acercar a los públicos y trabajar junto con los estados a nivel de formación y educación para acercar más a los públicos y comenzar a tener como público como pueblo otros criterios y otros puntos de vista de cómo ver cine a nivel latinoamericano ¿verdad? el cine ha crecido increíblemente en los últimos 30 años en los últimos 20 años tenemos ejemplos exitosos en México tenemos ejemplos exitosos en Colombia Colombia creció cinematográficamente a finales de los 90 Brasil tiene toda una industria Argentina tiene toda una industria montada pueden competir perfectamente a nivel regional inclusive colocan material dentro de la industria de Hollywood porque dentro de los Estados Unidos ya también ver película latinoamericana ¿verdad? tiene que ver con parte de la cultura general a nivel cinematográfico sin duda alguna el cine centroamericano está viviendo una etapa de mucha ilusión una ilusión que es sin duda alguna muy necesaria para esta fábrica de sueños gracias por acompañarnos y esperamos que los presentes en esta conversación y especialmente el festival pueden estar en Europa pronto y también en el festival de Berlín gracias por acompañarnos gracias por estar con nosotros ¡Gracias! Gracias por ver el video.